Diccionario. Arroba diccionario. El término diáfano se refiere a la cualidad de ser transparente o traslucido, permitiendo el paso de la luz sin que se produzca una opacidad total. Se utiliza comúnmente para describir materiales como vidrio o ciertas telas que permiten ver a través de ellos de manera clara. Además, el concepto de diáfano puede aplicarse de manera más abstracta a la claridad en la comunicación o la expresión de ideas, sugiriendo una falta de confusión o ambigüedad. En ambos contextos, lo diáfano implica una calidad de apertura y luminosidad, ya sea física o conceptual.